Esta canción verdaderamente me toca los sentimientos para todos esos bohichuas que están en los Estados Unidos y no sabes qué hacer, no se eche un para atrás. Esto es lo que digo. ¡Rompe! ¡Rompe! Yo nací en Puerto Rico, y en Nueva York me dié. ¡Oye! ¡Ay, pero nunca me olvidaré de mi tierra o en que irá! ¡Ay, yo nunca podré olvidar! ¡Ay, yo nunca podré olvidar! ¡Ay, yo nunca podré olvidar! ¡Oye, Puerto Rueda, Arizona! ¡Ay, yo nunca dejaré de amarte! ¡Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte! ¡Ay, que yo me voy pa' la tierra donde está el Señor! En Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte Ay, Puerto Rico en la noche yo salí así Extraño, una extraña nación Fue lo que hizo el destino En Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte Hoy es que mi corazón se quedó Y se quedó frente al mar Y a mi viejo San Juan En Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte Hoy en Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte En Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte Ay, Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte Ay, Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte Hoy en Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte Ay, Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte Hoy en Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte Ay, yo quiero volver a la tierra de tu trabito Yo no me quedo Hoy en Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte Hoy en Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte